Tú lo viviste con el Man to Man, ahora venimos con... ¡Electrodisco y Super Music! Dos generaciones ¡Esta es la música del papacito Sonny T! DJ versus DJ Los de antes y los de ahora ¡Aón y se pigue Winnie suelta plena que el doble! ¡Sí! ¡Me sale el manito! Un enfrentamiento que debes escuchar La guerra de dos mundos La guerra de dos mundos Inicia el sábado 16 de mayo Dos de la tarde, por caliente 97.1, pásala bien Música Música